Música Muchas veces hemos escuchado la frase Tu libertad termina donde empieza la del otro Y es que cada derecho que tenemos Implica un deber para con los demás En Abre Tus Ojos Conozca los deberes y responsabilidades De la niñez y adolescencia nicaragüense Veamos Música Los deberes son obligaciones Que cada uno tenemos que cumplir como ciudadano Como estudiante Son algo que nosotros Tenemos que hacer O tenemos que cumplir En la casa, en la escuela Música Los deberes en si es respetar Los derechos de las demás personas O son actos que tiene que hacer todo ser humano Música Se refiere a que un tipo de obligación Que tenemos como ser humano Música Los deberes son todos aquellos mandatos Todas aquellas obligaciones Que te dicen lo que debes hacer Sin embargo las responsabilidades Es algo que asumís personalmente El compromiso que asumís con vos Y con el resto de personas La niñez y adolescencia nicaragüense Además de derechos Tiene deberes y responsabilidades Establecidos en los artículos 54 y 55 De la ley 287 Primero que todo Mi deber es respetarme a mi misma Respetar a los demás Mi deber es superarme Ser alguien en la vida Tener excelentes calificaciones Y ser un buen estudiante Conmigo misma Ser buen estudiante Buena hija Si yo estoy siendo bien tratado Como niño o como niña Mi responsabilidad es tratar bien a los demás En la familia, la escuela y la comunidad También hay deberes y responsabilidades Son respetar a nuestros padres Hacer nuestras obligaciones en el hogar Como persona respetar los derechos de las demás personas Apoyarlos en todo lo que ellos necesiten También ayudarlos con los quehaceres de la casa Estudiar con amigos cada día O nosotros como alumnos también tenemos deberes estudiar Y hacer mejor alumnos cada día Como me están educando para que yo me sienta bien Debo de ir a clase Debo de salir bien en las clases Hacer mis tareas Acompañar en las responsabilidades del hogar Y digo acompañar porque no es una responsabilidad total Del niño y de la niña Hacer cosas de la casa Porque eso tiene que ver con las capacidades Que ellos y ellas tienen para poder participar Es importante que la niñez y la adolescencia Practique los deberes y responsabilidades Acordes a su edad En sí son todo para ser una mejor persona Cuando sea mayor y preparar Respetándonos a nosotros mismos Hacemos que las personas nos respeten también a nosotros Y para demostrar nuestro respeto con las demás personas De acuerdo a las responsabilidades Se desarrollarán como adultos y adultas Con derechos Sabiendo que deben respetarlos Y deben ser respetados Porque ninguna persona puede vivir sin límites Y las responsabilidades son parte de los límites Como sujetos de derecho Tenemos deberes y responsabilidades Si tengo el derecho de ser respetado Tengo el deber de respetar a los demás Y ya sabes que puedes contactarnos al 2270-2679 Al correo electrónico info.imaginartefills.com O entra a nuestro blog www.atotv.wordpress.com Recuerda, la niñez y adolescencia Tiene deberes y responsabilidades Acorde a su edad Para consigo mismo Con la familia, la escuela, la comunidad y la patria Les invitamos a educar a la niñez En la práctica de estos deberes Como parte de su desarrollo integral Acompáñenos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos Hasta pronto